Este martes y sin previo anuncio ha hecho presencia en el distrito de Barranca Bermeja el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Urrutado, y lo ha hecho para hacer oficial una inversión de 2.500 millones de pesos para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Hoy tenemos que hacer este importante anuncio no solo de la entrega de esta gran obra de infraestructura, sino también de la dotación de equipos de estos ocho cubículos de unidades de cuidados intensivos, más la dotación, fue una inversión alrededor de los 4.500 millones de pesos, no solo en todo lo que fue adecuación, infraestructura, sino también todo lo que es la parte de los mobiliarios, los equipos que han sido dados por parte del gobierno nacional y sumado también a la donación de la ambulancia medicalizada por parte de la ESA suman estas importantes cifras que históricamente en tiempo récord no se habían visto y sobre todo en un global de alrededor de más de 6.500 millones de pesos que para la provincia de Yarigui, en la región de Magdalena Medio, reciben nuestras heces para el fortalecimiento y sobre todo que cada día poderles dar respuesta oportuna, atención y mejor servicio a nuestros pacientes de esta área de influencia. Se destaca en esta inversión el apoyo de las UCIs que tiene este centro asistencial para la atención especialmente a pacientes de COVID y de una ambulancia medicalizada a porte de la empresa electrificadora de Santander y del grupo EPM. Históricamente teníamos 12 unidades de cuidado intensivo, en tiempo récord hemos pasado a la cifra de 67 unidades de cuidado intensivo. Esto hace parte del plan de expansión que presentó el gobierno departamental, la Secretaría de Salud y que conjuntamente con el gobierno nacional, el Ministerio de Salud y el apoyo del presidente Iván Duque, que hoy hacemos realidad. Logramos en tan solo unos meses pasar de estas 12 unidades a 67 y eso es lo que queremos hoy resaltar del gran trabajo que se ha hecho desde la administración municipal, con el señor alcalde, el doctor Alfonso y desde luego también con el gobierno departamental. En la entrega de esta inversión estuvieron presentes el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, César Aldemar González y Luis Fernando Castro, secretario local de Salud de Barranca Bermeja, entre otros. Gracias por ver el video.